Agradeciendo a los medios de comunicación, directamente en este día, 3 de mayo, iniciamos nuestras campañas. Inicamos como en un inicio, cuando el Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática, que dijo que iba a ser una apertura de militantes, una apertura de candidatas y de candidatos, pues hoy le estamos dando la oportunidad a mujeres jóvenes de nuestra ciudad, a mujeres amas de casa y a alguna que otra abogada que anda directamente con nuestro partido. Le queremos agradecer de veras infinitamente a los militantes del Partido de la Revolución Democrática, porque sin estas candidatas y este candidato que todavía los tienen ahí entretenidos, pues directamente yo creo que el partido, o cualquier partido sin mujer, yo creo que sería un partido muy triste. Hoy de veras, las tres candidatas que hoy llevamos, que van en el Distrito 2, 3 y 4, pues yo creo que tienen un arduo trabajo en sus hombros, acompañado directamente de su presidente del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué es lo que queremos hacer? Implementar nuevas políticas, terminar con estas políticas de Estado, que en realidad nos han traído muy poco beneficio. Queremos ir un poquito más allá de nuestras políticas, y queremos que este 5 de julio nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos nos acompañen a ir directamente a las urnas. Está la compañera Xochitl Flores, está la candidata también del tercer distrito de Celda Sosa, está el compañero candidato para el Distrito 01 José Luis Oliva Salgado, y yo creo que completaríamos esta quinteta, como que va a caer dentro de los hombros todo este municipio. Agradecer a los medios, y si tienen alguna pregunta para cualquiera de los candidatos o candidatos, pues directamente... Oye, ¿Carlos Olivas viene de Flury? Sí, ¿conocen?